qué tal amigos cómo están ya estamos aquí de regreso en un nuevo vídeo de manga clash bueno en este caso qué es lo que yo vengo a decir bueno ahorita solamente hay una novedad más luego éste ya de ser la otra ya que bueno ya les voy a decir porque primero vamos aquí actividad y ya tenemos aquí un nuevo ítem que en este caso se llama april y este es el nuevo drop ítem que se va a encontrar alrededor de 20 días por así decirlo entonces en que nos ayuda a éste este drop esta vez lo han hecho más rápido por así decirlo ya que cada vez que sale un drop ítem uno lo puede ir farmeando o sea andar haciendo las luchas normales y élite y no hay una un método de opción para cambio de canjeo para canjearlo entonces esta vez han hecho lo contrario esta vez mientras está el drop también han mandado lo que es el evento por así decirlo de cambio se llama magni en este caso aquí tenemos estas lupas magnifier digámosle lupa le voy a leer lupa mejor más rápido bueno entonces esta vez los cambios son más accesibles literalmente porque digo literalmente porque el costo es poco de lupas es poco ven que dice 16 de 20 pero te consumen 1500 gemas para obtener 100 piezas de rean si es que alguien está necesitando a rean para poder fusionarlo y así de tener a origen god le vendría bien sacrificar esas 1500 gemas aunque he visto no recuerdo exactamente bien si te dan 100 piezas este personaje por un dólar no no creo que lo haya visto o a lo mejor me confundo y solamente eran 10 pero así mismo también aquí tenemos a mecha guir tenemos aquí anaxo tenemos también a eso que es a la que he visto que más la han pedido o sea no han pedido sino que más tiene como algo acogida ya que este personaje también tiene lo suyo es bueno pero va subiendo el costo ahorita son 2500 así mismo es aquí tenemos aquí a minato tenemos aquí a tv que tv es solamente ya sin gemas es un personaje que por lo general te viene en ruleta entonces como que que te piense más estaría feo pero te pide 100 lupas ya ya no es ya no es tanto poco el costo como 50 lupas o 15 o 25 lo mismo es con santa gear está aquí tampoco te pide gemas y es bueno y eso que no es de un banner también tenemos aquí a a hanuman y este aquí ya te pide 300 este aquí si es bueno 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 tenemos también a toby este ya te pide 5000 gemas tenemos a sasuke no te pide gemas y yo por lo general créanme que no lo recomiendo este de aquí si tiene algo lo suyo no es que sea tan efectivo por así decirlo pero es bueno es bueno lo preferiría mejor que sasuke también tenemos a pluto que es aves este te pide 999 lupas y 12500 gemas pero ades no te pide ya que son 50 pero el seref si te pide ya que son 100 entonces más o menos en eso estamos ahí variando y también algo de lo que quería hablar de que a qué me refería con lo que viene más luego disculpen que levante la voz pero aquí afuera está pasando un carro de compra entonces me entenderán pero lo que yo quiero ir es que todavía no tenemos aquí o al menos no lo veo todavía pero más luego nos ha de salir él los login bonos del mes que viene de este nuevo mes que es el abril entonces no sé incluso si por april full lleguen a hacer algo pero bueno por ahora tenemos aquí esta lupa que es un ítem y ya le quedan pocos días o horas a ver al primero vamos a ver el de dragón a dragón le quedan 10 días así que está de largo él lo han dejado mucho tiempo y bueno el que le queda solamente un día con 23 horas aproximadamente digamos que le quedan dos días un día con 23 horas ya por un poco de minutos más ya están las 24 horas que viene a ser un día entonces bueno ya prácticamente eso de ahí entonces si ustedes ahorita van a ir farmeando van a obtener estas hamburguesas por así decirlo esta serie y que van a obtener lupas y van a obtener dragón en que es bueno farmear ahorita esto ya nosotros a ver primero voy a fijarme en que estar yo he estado gastando hamburguesas porque ya casi no le prestado mucha atención ya las recompensas porque no quiero gastar gemas entonces si es que yo llego a seguir farmeando sea si ustedes no quieren nada de aquí ya ustedes pueden ir farmeando para la lupa y aparte de ir farmeando que les salga hamburguesa gastan la hamburguesa para recuperar energía y así seguir farmeando más objetos de lupa es una recomendación la que estoy dando incluso ustedes pueden ir farmeando y coger esas hamburguesas para seguir aquí mismo canjeando algo pero si es que ustedes ven más llamativo las recompensas que tienen dentro de lo que es el april pueden hacer esto acá no hay ningún problema entonces ir farmeando una con las hamburguesas normales las que citan energía ustedes gastan esas hamburguesas tienen full energía con esa energía hacen las luchas normales y de élite les van a venir la serie que hay las lupas y también les puede venir dragón entonces ustedes pueden gastar esa serie que hay para tener más energía y seguir farmeando más la lupa y con esa de la lupa van a ir también obteniendo partes de de dragón y aparte de serie que es como que un círculo vicioso si es que le sigue saliendo aunque en algún momento ya la energía se va a acabar pero eso ahí les va a ayudar a seguir rebobinando el el dropeo de fragmentos entonces se hace un círculo vicioso hasta que ya se queden sin energía entonces más luego tocará esperar a ver cuál es el login bonus que tenemos mueva ahora y bueno también me enteré o sea no que me interese sino que ahorita me acordé que había un método para probar los personajes y la verdad que no me no me quedo tan convencido como es el personaje creo que era aquí creo que si aquí es a ver mira vamos a meter aquí a tanjiro y acá vamos a meter por ejemplo vamos metiendo la sasuke ya quiero ver qué onda a ver cómo nos va ahorita y cuál es el resultado obviamente los dos están al mismo nivel de farmeado a ver vieron que contra contra sasuke hubo una diferencia enorme pero ahora vamos a ver qué pasa si cambiamos a sasuke donde se me esconde por naruto vamos a ver la diferencia pero si en algún momento ustedes tienen una duda de qué personaje es mejor de los que ya tienen ya saben cómo probarlo no está mal no está mal no digo que sea malísimo pero si hay un poco de diferencia y ahorita vamos a probarlo de otra manera saquemos a este y a ver otro personaje por ahí vamos metiéndolo aquí a meliodas aquí hay de variar un poco porque cada posición de personaje tiene una característica diferente entonces vamos a ver cómo va me gustaría probarlo solo con personajes que estén en en media vamos a hacer el cambio a ver qué tal pero ya como vieron contra naruto se defendió muy bien a ver vamos con vamos aquí a ver de ver de ver si tengo alguien más bueno por aquí alguien bueno vámonos con los top vámonos con los top nomás vamos aquí con obito vamos parcialmente bueno Es que me gustaría ponerle algún reto diferente A ver este, contra quien lo quería probarlo otra vez Quiero verlo contra Ichigo Aunque como digo si afecta un poco por Es que le iba a afectar, le iba a afectar Pero ya vieron que contra los que son en su misma posición Se defiende muy bien Voy a poner, quiero ponerlo a luchar una vez más Una vez más voy a ponerlo a luchar Hubo un timing ahí que no me gustó tanto Si ya no resulta así, ya ahí mando nomás Pero se dan cuenta que no es que sea malísimo Es bueno, es aceptable Ese timing, ese pequeño segundo fue importantísimo El juego se maneja así Por un segundo tú te pierdes un ataque Pero bueno Ya más o menos se dan cuenta que si El personaje es bueno Vamos ahorita incluso, ya que ahorita se encuentra En movimiento el dragon Vamos a probarlo A ver que onda A ver que onda Ya, ya, ya lo veo muerto Ya dragon ya Listo, bueno Como verán Como verán No es que sea Tan perfecto Incluso a mí ni siquiera Me hacen falta Personajes Hay algo que sí quiero probar ahorita Que estoy seguro que Tal vez no le gane Es que ni siquiera sé si lo tengo O si No sé si lo tengo A ver Puedo probarlo con luz Aquí está Lo veo Lo veo difícil Lo veo muy difícil Pero a ver que onda Uy, Dios mío Chuta, ahí fue Ahí fue ya lo malo Pero se defendió muy bien Se defendió muy bien Se defendió Demasiadamente bien Estoy cambiando Mi opinión De como la había tomado Porque La vez anterior Que los puse A batallar Para yo probarlos Antes de hacer el video Vi algo totalmente diferente Y ahorita Me está dando otro resultado Se ve bueno Se ve bueno el Tanjiro No No le pudo ganar A Hanuman Y Hanuman Es muy bueno Pero se defendió bien Y casi se lo baja Entonces Si lo estoy recomendando Para que ustedes Lo usen Lo recomiendo Y es una opinión mía Alguien puede tener Una opinión diferente E incluso No lo he probado Como en un equipo En general Solamente es uno Versus uno Así que yo creo que En equipo Puede variar eso Así que bueno Eso de ahí Ya cuando lo le ve más Y lo use en mi equipo Ya daré una opinión diferente Así que bueno amigos Eso es todo por ahora Espero que se cuiden mucho Que sigan muy bien Por aquí va todo bien Así que no ha habido Ninguna novedad Nada grave por aquí Así que bueno Igual manera Por favor Cuídense mucho Será hasta la próxima Y si más luego Bueno Dele ahí tiempo A ver si es que más luego Hago un video De lo nuevo que viene Por el login bonus De este mes de abril Y si es que aparece Algo nuevo por ahí Genialísimo Yo ahorita no gasto energía Nada para mostrarles El ¿Cómo se llama? Las recompensas De April O las hamburguesas O si llega a salir Drago Porque La energía que tengo ahorita La estoy ahorrando Para hacer un solo gasto Con Lo nuevo Que ya se viene el juego Refrescando A las 4 de la tarde Así que bueno Será hasta luego Cuídense mucho Y adiós